Música Ustedes pueden ver, este se llama arnés El arnés es el mosquetón y el 8 Equipo básico para descenso o ascenso Pones la cuerda acá, como debe ser Y te sirve para que desees Tomando las medidas de seguridad Lo demás está completo de zoom, guantes Cuando tú agarras la cuerda así nada más, te quema Guantes, unos guantes especiales Y su casa, puede ser esta Es el equipo básico de seguridad Que emplea la policía para todo tipo de rescate Hay que entender que como intervenciones rápidas No solamente está creado para detener delincuentes O para arrocarlos Nosotros, este grupo que ha formado la Freipol Comprende con ese punto Lo hecho que hay intenciones de que estiga mejor a la comunidad Es un programa del gobierno central Que pertenece al Ministerio de Vivienda con su ensaneamiento TAMBOS es una plataforma de servicio Que está, bueno, más que todo Es la presencia eficaz del Estado En las comunidades más distantes de las regiones del Perú Donde quizás ninguna institución ha llegado A los lugares más lejanos TAMBOS está ahí Y está ahí como Con una infraestructura así como pueden ver allá, por ejemplo Eso estamos, por ejemplo En ahí pueden ver ustedes, por ejemplo Toda infraestructura tiene una oficina Que está implementada con tres computadoras Tiene su internet Y a la vez tiene su salón de usos múltiples Con 80 sillas Donde se puede desarrollar todo tipo de Capacitaciones, cursos, campañas Igualmente tiene, por ejemplo Hay dos dormitorios para varones y mujeres Donde, por ejemplo Varones con cuatro camas Varones y mujeres con cuatro camas Dormitorios separados Ahora, ¿qué hace ahí el TAMBOS? ¿Para qué está construido? Está construido en lugares más distantes Más lejanos de la región de Puno En las comunidades campesinas más lejanos Para que pueda articular a las instituciones Pueda garantizar la llegada de las demás instituciones El TAMBOS es como un imán Que jala todas las instituciones Ahí podemos ver, por ejemplo Renier que está por ahí Está llegando al TAMBOS Y desde el TAMBOS está atendiendo a la población La población rural ya no tiene que venir a la ciudad A sacar su DNI Si no se aproxima al TAMBOS Y el de Renier vaya y les atiende Igualmente, por ejemplo Lo que es pensión es el 25 ¿No? Por ejemplo ¿Qué? Exactamente Por ejemplo aquí ¿Qué es lo que se siente? Nosotros aquí, por ejemplo Las viviendas que están construidas Yo les pregunto a ustedes Cada uno tiene su vivienda No será de ustedes Quizá del vecino O están al CLAS Están construidas debidamente Como debería ser Con un estudio de suelos Con un plano Así ¿Por qué lo hizo el maestro? Es que el macho tiene experiencia Por ejemplo A junta en este cerro Así como es la pasta Imagínense que exista una sobrecarga Va a ocurrir un deslizamiento Ahorita no Pero ¿Cuándo va a ocurrir? En la temporada de A veces en la temporada de lluvias Cuando puede ser que ya no soporte Esa capacidad portante que tiene el suelo Que se venga todo Entonces ahí sí vamos a necesitar guantes Como es temporada de lluvias El plástico Vamos a necesitar cuerda Para poder auxiliar Para poder pasarnos Esta cuerda no tan solamente Para poder auxiliar de uno a otro También quizá Estamos frente a un río Donde necesitamos una cuerda Para que puedan pasar más personas Oportuna Suscitada la emergencia Como les he mostrado Nuestra lancha Para poder intervenir En zonas donde ha habido Desbordo de ríos Y ha habido personas Que han podido quedar atrapadas En una formación de islas Entonces con este elemento Con esta lancha Vamos a hacer la evacuación De esas personas Las vamos a rescatar Y en el caso ya De la superficie en tierra Les vamos a armar Una carpa ¿Qué cosa contenía nuestra carpa? ¡Las armas! ¡Las armas! ¿Qué más? ¡Las armas! Entonces eso nos vamos a dar Bueno, buenos días Bueno, buenos días Se viene a presentar Una fecha de información Ya estamos a cuartas No desde luego ¿Qué consiste esta feria? Mira, este es un tema Multisectorial Para poder desarrollar Acciones de información A la población Estamos de manera multisectorial Coordinando con los sectores Entidades de primera respuesta Sectores relacionados Al tema de la Gestión de riesgos De desastres Y objetivamente En el tema Del fenómeno del niño Y sus implicancias Lógicamente Esta feria informativa Es una oportunidad Para los sectores Informar a la población ¿Qué es lo que están haciendo Frente a la preocupación De los efectos del niño? En esta atención Hemos convocado a todos ellos Promovido por el INDECI Para establecer Y lógicamente Toda acción Porque esta es una acción Relacionada Al tema No estructural Información También hay aspectos Estructurales Que se vienen cumpliendo En los diferentes ríos Se están asignando recursos A través de la Reserva de contingencia Y por el otro lado Es bueno preparar A la población El día de mañana Se va a tener Un simulacro De inundación Por el fenómeno del niño En la población De Huancané Este simulacro Se va a desarrollar A las 11 de la mañana Para poder educar A la población Más vulnerable En Puno Tenemos muchos puntos Pero el que se ha seleccionado En la zona De Huancané Margen izquierdo Del río Ramos Tenemos todas las instituciones Ha habido una muy buena participación Está Agro Rural La Policía Nacional La Compañía de Bomberos Salud La Cuarta Brigada de Montaña Entre otros Cenami también está presente Todas las entidades En un promedio de 25 entidades Que están participando Lógicamente Nosotros del INDES Estamos mostrando Inclusive Nuestra logística Relacionado Al tema De la atención De ayuda humanitaria Para que la población Sepa En qué momento Qué tipo de bien Le va a llegar Para poder salvaguardar Digamos Su necesidad Frente al impacto De la emergencia Que ellos puedan sufrir Ahora ¿Cómo es que se han hecho El llamado A las instituciones Públicas y privadas? Mira La coordinación Es permanente Entre nuestras instituciones De la región A través del sistema Regional de defensa civil La plataforma Está reunida Permanentemente Y se ha convocado A través de diálogos Reuniones de trabajo Y lógicamente Un documento Que se invita Para la participación Porque esta es una disposición Del CONAGER En cuanto refiere A su aplicación Y su desarrollo De la labor Que se ha previsto Para el día de hoy ¿Ese tipo de eventos Cada cuánto tiempo Se viene realizando? Mira Nosotros lo hemos hecho Como un evento Muy particular Porque ameritaba De que las entidades Informen De las acciones Que están desarrollando No está dentro De un marco Orgánico De desarrollo De labores En cuanto refiere Nuestro plan operativo Institucional Pero sí ha meritado Establecer una labor Esta es una disposición Nacional Te comento Porque a nivel De todo el Perú Se están haciendo Estas ferias En todas las regiones ¿Algo más que votar? No solamente Invocar a los medios De comunicación Ayúdenos a difundir Esta necesidad Y lógicamente Para el día de mañana Establecer y convocar A la población Que estén alertas Frente al tema Del desarrollo Del simulacro Y su participación A las autoridades No hay delegabilidad De funciones Más bien Sí tienen que estar presentes Alguien decía En Puno No hace falta Hacer simulacro Sí Ahora último No tenemos un movimiento Sísmico De intensidades Muy sentidas Por la población Los fenómenos No avisan Y tenemos que estar preparados Y el único objeto De esta labor Es inducir a la población En el marco Del conocimiento Y responder adecuadamente Frente a la ocurrencia De emergencia ¡Suscríbete al canal!